A la vista del gráfico de IAG podemos ver cómo, por fin, el precio ha sido capaz de superar la impecable directriz bajista que ha estado actuando como resistencia hasta en cuatro ocasiones desde principios de año. Pero no solo esto porque además está siendo capaz de superar la importante zona de resistencia que le confiere el último máximo decreciente en los 4,90€. Por este motivo puedo decir que IAG ha dejado atrás la tendencia bajista de los últimos meses y desde este momento el precio se encuentra construyendo en mínimos y máximos crecientes, o lo que es lo mismo vuelve a ser alcista. Ahora bien, me sentiría más cómodo posicionándome en el título aprovechando correcciones y no en plena subida. De hecho no podemos descartar que en los próximos días el precio realice el típico throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 4,78€, la antigua directriz bajista.